si desactivo gano llegaré llegaré y llegaré hola a todos chicos yo soy toby y vamos a grabar la partida con suscriptores que prometí y vamos a grabar un total de tres partidas con suscriptores y vamos a ver que pueden hacer vamos con todo creo que vamos a usar una franquita o un otex porque estos tipos estan roboteando y si que robotean y bien vamos a ver el otro su culto creo que es el león y dice que a los dos y te voy a demagrear vamos con Anderline se lo bajo y bien se lo bajo se lo bajo se lo bajo y se lo bajo yo creo que el efecto de Anderline no le baja tanto a las gatas y quisiera saber eso y me lo bajo porque no le baja tanto osea estoy con todo el poder del Anderline y no se lo bajo y bien vamos aca vamos aca vamos aca vamos aca vamos aca vamos aca no 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 vas muy rapido vas muy rapido confia en tu corazon la respuesta esta en tu corazon corre corre ahhh chicos osea esta muy vergon ese tipo ya voy a acabar la primera partida y creo que vamos a ganar creo ah verdad tambien tengo la granadita de minecraft eh jeje me la gané en una cajita creo y vamos a vergon verga 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 no tengo el pulso no estoy teniendo el pulso bien vamos a vergon pero no quieres apreciar solo una mas y si no la mato continuo con la otra arma ahhh bueno ya si el usa legend yo tengo que usar OTX porque bueno son armas realmente fuertes y esto no se para que sirve un colosado vamos a ver si funciona oye mira que sensualona ahhh verga quería darle un golpe en la cabeza completo pero no se pide vamos a ver que pasa sensualones sensualones ux no 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 creo que esto me esta encabronando vamos a vergonos ven a vergonos a vergonosita de minecraft vamos a vergonosita de minecraft ve orale mejor no no ya bien este dejamonos de bromas y matemonos con la OTX porque creo que es la forma mas rapida de matar a estos tipos no que chuchas ahhh puta madre entró un rashi mmmm ahhh es el suscriptor de cerrato ehhh vamos a derrotarlo no no hay eventos de letras pero lo malo es que es tres versus tres y abajo están dentro bien verga este tipo esta muy cheto ya vien depende del youtuber toby vamos a bajarnoslo vamos a bajarnoslo esto puto putazo la verdad nunca me ha gustado la OTX pero me obligan a usarla bien pero que demonios este robot soporta un monton soporta mucho castigo este robot vamos por aca bien creo que usaré un poco ladder line pero me queda 181 y es de cash ahí esta vamos a usarla como ven no le baja tanto bien es ahhh eso me pasa por avaricioso debí escaparme cuando pude ehhh congela y dispara congela y dispara somos dos no me la ajusta ahhh el otro estaba ahí ehhh como ganarle ese tipo creo que ya nos van a ganar si nos van a romper en la madre bien lo mate antes que me matara y podemos ganarles podemos si podemos podemos bien lo mate bien 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 ganamos ganamos la partida ganamos la partida ganamos la partida chicos ganamos la partida ganamos la partida la primera partida con suscriptores y si son muy poquitos de ser el que fuera mas estamos en la segunda partida con el modo Icehold con 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 los suscriptores en el mapa san felipe tecnicamente es matar de una y tu compañero te tiene que revivir bien vamos yo solo voy a usar la WX1 ya que me gusta esta franco también es muy sensual pero no me voy mas con mi WX1 bien tengo la granadita minecraft vamos a lanzarla vamos para allá vamos vamos voy al costadito de mi uy chicha órale ese puto uso manca bien ya si manca chicos vamos con la WX1 pueden cambiarlo debido a que es la sala verde puta madre y y vamos a ver vamos a ver el putito que esta con forro sabe tira muy bien la cabeza me tira me estruja muy bien el ganso y esta va arriba creo si creo que esta arriba vamos a ver si esta arriba acaba el de tola creo bien creo bien cabecita vamos para allá cabecita 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 bien 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 con cabecita le di en la cabecita bien vamos ahora en la cuarta ronda WX1 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 jeje jeje y son tres no si son tres ya entró uno más para su equipo ahora si estamos igual igual a dos igualitarias iba a decir qué coño yo quiero ese vamos por acá esta ya bien vamos lanzamos la roja Puta madre, lo que no me gusta es esa legend Verga Ahora si nos pueden hacer el pare Voy a pedirle a mi compañero A mi compa Dame legend DFCFC DFC creo que es así Bien DFCFCFCFC Dame legend puta madre Dame legend, eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos El putito va a salir de ahí, creo Ya bueno, si quiere darle kick Vamos a darle kick Ay, 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 es hack Ya está bien Es hack, 200 de vida Ok, ya ganamos Ve, ahora somos 4 Ve, no jodan, no, ahora son 3 Pero bueno O sea Bien Y mi legend A casa Ah, verdad Tengo que botar el arma Duh Ya ganamos Ahí bien Acabamos la partida Más rápida del oeste Y bien chicos A pedido del suscriptor Que entró primerito Estamos ahora en el modo Destrucción Eh, básicamente Ah Warplan La bomba no era Ya bueno Modo Ya está entrando Los suscriptores Pero no se me está Este Pautico Y la verdad Ya me estoy Hasteando Vamos a ver Coloco la bomba ¿Quién es la bomba? Ya, espera, espera, espera En B2 Vamos a B2 Ahí está B2 Ahí está B2 Si la desactivo Gano Si la desactivo Gano Si la desactivo Gano Llegaré 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 Bien, vamos Vamos chicos Vamos con todo Yo sin mis poderes de gato Mis poderes de gata Vamos allá Ah, acá estás Corre, 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 corre Y me escapo con la adrenaline Y nada más Eh, y bien Mejor es escapar Antes de Que suframos daños ¿Por qué? Ay No, 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 no No, 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 no Estoy solito acá Bien El tipo ya se fue Era un tipo malo Muy malo Serio Bien Solo queda El equipo Este Y Bien Ya hay letritas Creo No, no en detritos Joder Quedaba ahí, no, pero ¿Qué se va a hacer? ¿Quién quiere? Dale el token No, lo siento chavo, estoy ocupado No quiero esto Bien, tenemos que usar la OTX ya que todos están Con sus armas Vamos aquí, vamos a seguirlos a ellos No, voy a seguir esa pata Voy a seguirlo Me da buena espina andar con él Vamos por acá, vamos por acá Potencialidad de gata ¿Ya ganamos? ¿Ganamos? Se retiró Bien, entró uno más Y vamos a seguir la partida con suscriptores Y a la vez con jugadores de otros textos Bien, vamos Luego cambiaré otro modo Serán cuatro partidas, creo Y vamos allá Bien, vamos A lo que suscriptores no me pidan Bien, vamos por acá Voy a preguntar mejor ¿Qué modo? Para la próxima ¿Qué modo? Para la próxima O sea, para la próxima sala Vamos por acá Vamos por acá Creo que activo esto Activo esto Activo esto Y esto Ay, demonio No sé quién seguir Vamos con esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, lo bajamos Ahora vamos a desactivar la bomba Desactivada Listo Ganamos Pan comido Ganamos Ganamos Y ganamos Y ganamos Y bien, estamos ganando las partidas Muy fácilmente Pero Estamos con los suscriptores aquí Y vamos a otra partida Vamos Cuatro versus cuatro Y pronto Ocho versus ocho Vamos Vamos acá Y lo bajamos Que ricura Riquisísimo Y bien Solo quedaría Ese tipo Eh, pero vamos Al mapa B2 Creo Porque ahí está la bomba Ah no Acá está Ah, me bajaron Pero ahí está No 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 chavo No Desactivala Desactivala Ya fue Era siete segundos No, no, no pierdas tiempo No pierdas tiempo No pierdas tiempo Ya fue Boom Fue Perdimos Perdimos la sexta ronda Pensé que iba a ser un poco más sencillo Pero No la fue Vamos Ganó el equipo rojo Vamos a las Una partida Bien, ya estamos listos Vamos Ahora voy a seguir a mi amigo el robot Vamos Vamos Robuxito Haz algo Vamos Vamos acá Vamos acá Tatatatatatatatataram Taratatatatatatatam Bien Ya mataron al más pro de todos Creo que era él Eh, sí Bien Vamos por acá Vamos por acá Saltamos por acá Minion Por acá Movemos el bote por acá Ahí está otro Ahí está Bien Muerto Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Bien Lo matamos Y ganamos la partida Chicos Ganamos la Jajaja Ganamos la partida Bien Chicos Ya estamos en la última ronda Que es Franco vs Franco En el mapa Petra El mapa famoso por las francos Eh, bien Las reglas No automática No tola Cuchillo Tampoco Granada Sí Ya vamos Este, vamos acá Estas dos no valen Solo vale esta Para que se aseguren en una Ah, no No Ah Que verga Este Vamos acá No, mejor que con este Este firme La más ligera Porque la otra es muy pesada Pero esta tiene menos balas Un total de 24 Pero Suficiente para volarla De la cabeza Un poquito A ver Este puto de acá El puto de ahí Tiene Verga Concha Eh Me voy a ir Creo Este Vamos para acá Creo que Me voy bien El modo Pero Vamos a aventar la granadita Vamos a ver Que hace Boom Bien Vamos acá Vamos acá Vamos acá No me ha matado nada Ah Francamente Me gustan Estas armas de minecraft Que tienen mucha animación Pero Pero No 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 Bien La perdió La perdió La perdió Bien Lo meté Y de un Hechazo De un Hechazo Perdón Perdón por la interrupción Pero Estamos En planes Ocupados Y Vamos acá Bien Vamos acá Vamos acá Vamos acá Lo malo De este mapa Es que Es un poco cerrado Pero Es la cancha Uy no Quiero matarlo Sin escabar No No Dije Dije Que cuchillo No Bien Que carajo Oye Este tipo Quiere cuchillo Creo Y Dice Que me mataron Ah Verga No me maté Pero El tipo Usó cuchillo Así que Le voy a dar Un cuchillazo A ese Backman Si Acá Estás Te meté Con cuchillo Si Para que lo veas Maldito Bien Oh Miren el Hechazo Que le di Un tremendo Hechazo Ah Joder Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos a ver Vamos a ver Se llama MK5G Es un arma Minecraft Bien 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 Lo maté Eh No 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 Ah Verga Me mató Eh Voy a usar La básica Ahora Francamente Estarón Me gusta Mucho Más Todo Mío Eh Vamos a ver Mmm Ahora Vamos por acá Que maricas Hay 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 veces Hay veces En que quiero Mandar a la mierda Esa plus En la seis Azul Hay días En que la quiero Mandar a la mierda Pero Que se puede hacer Eh Ese tipo Tiene la seis Azul Y no me la da Uy No Fight Vamos 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 Por acá La partida Se hace larga Pero tediosa Y vamos A ver Que se puede hacer Mmm Volada la cabeza Uh Chicha Me descubrieron Vamos Para allá Granadita Carajo Me jale la granada Me jale la granada Espera Vamos A hacer El salto Ese tipo Me la va a pagar Vamos Por acá Vamos Por acá Saltemos Salta Con toda Su fuerza Willy Vamos Ay Bien La partida Se está volviendo Tediosa Pero creo Que el equipo Rojo Va a ganar En franco Estamos en desventaja Y me están matando Un cheves Y yo he matado Apenas Cinco Matado Uno Bien Vamos Por acá Ah no Creo que Está su Isaac azul No Me confundí Isaac No Quiero mi Escopeta Minecraft Ahí está Ahí está El puto Canajo Dispara No No Me confundas Tira Nada Puto Ya Bien Esperen No Recarre No 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 Que Llegamos A ganar Pero Vamos A intentarlo Nos Falta Cinco No Nueve Puntos Oye Yo Cinco Es Una Deventaja Ay Se Movió Mova La Cabeza Bien Le Le Movida Su Cabeza Yo Quería La Sega Azul Ni Siquiera La Había Probado Ya Creo Que Perdimos Oh Está No Matada Más Y No Quiero Ser Yo Quien La Cabe Granada La Champa Muere Puto Ya Fue Perdimos Corre 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 Por Tu Vida Tira Blanco Corre Corre Estamos En La Última Partida Del Día Del Juego Con Suscriptores Y Es El Modo Lobo Lobo Versus Lobo Lobo Se Lo Comió Este Si Se Lo Comió Este Es Enfrentar Lobo Lobo Y Lo Cagué No Mames Ah Déjame A Déjame A 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 No 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 A Mirijillo No Me Dejan Nihun Penderijillo No 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 Bien Vamos Acá Le doy Por toda La verga Oye 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 Bien Vamos Ah Es este Pendeja Bien Vamos Acá ¿Dónde está? Verga Verga Se fue Verga A la justa Se lo vi Hali puta Ya casi lo mataba Vamos a ver Esta vez Quiero usar El guardián Este lobo Este lobo es demasiado lento Pero quiero Que sea un poder de ataque Más que la gata Pero este lobo No sé si le de buena batalla Me acuerdo que en los tiempos Este lobo era el mejor Contra humanos Pero Desde que ganó Los lobos Con poder A la mierda Y estos Bien Vamos a ver Que tal eres Con la deline Papu Y acá viene Uno creo Exacto Ve Me lo bajo Este puto A su madre Este lobo Es una cagada Peor Que el B. Cerca Todavía Bien Vamos con la vieja gata La vieja confiarle Vamos para acá Que carajos Pero estoy arañándole Con todo El ánimo De gaturro Y esta perra Ni siquiera Tiene buena precisión Vamos acá Vamos acá Ah verdad Muere pendejo Muere 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 Ah Verga Que quieren Saludos Amigo Saludos 1 2 3 4 5 0 Ok Ya Vamos Ah Pendejo Corre 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 Cata de mierda Corre Ah Es horrible No tener Voltage Y es horrible Tener 7 muertes Y mas horrible Matar 2 Corre No podría hacer nada Si estos putos siguen acá, chingada madre no hago nada, casi nada me tienen como la trompa en sus juegos, bien ya perdimos creo si ya perdimos, pero voy a ir con todo el ánimo de la adrenaline voy a ir contra este puto no, esta madre, ese carroñero me lo mató ah, no, 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 corre gatita, corre, 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 eso y bien chicos, este sería la última partida del juego con suscriptores este fue la última partida con el resto de suscriptores recuerden que si les gusto el video pueden dejarle su like arriba y comentar que les ha parecido haré un juego con suscriptores cada dos semanas para herrame un poco de espacio y dar tiempo para los gameplays y secretos y poderes que es mi serie y nada chicos, un abrazo de toby y hasta otro video vamos a ver